Hola muy buenas, estamos ya en tiempo de deportes en un lunes donde como hacemos habitualmente vamos a repasar lo más destacado que nos ha dejado la competición liguera en esta última jornada. Hay goles prácticamente para todos los colores y resultados variopintos para los nuestros. Empezamos con el partido que se disputaba ayer domingo por la mañana en el Pedro Escartín. El Deportivo Guadalajara recibía a la Real Sociedad B, un equipo que se le había resistido hasta la fecha, decimos hasta la fecha, porque conseguía batirle por un solitario tanto 1 a 0. Antes la protesta por las medidas, ya saben que quiere tomar el Consejo Superior de Deportes de que deban cotizar todos los empleados de los clubes modestos. Un minuto de parón y a partir de ahí el Depor que salió buscando la portería del filial de la Real. Lo intentaba primero con un cabezazo Edgar que debutaba como titular. La Real Sociedad B estuvo mejor en los primeros 45 minutos, Kevin Ulbis salvó del gol en este mano a mano que acaban de ver y Edgar veía como le anulaban este tanto todavía en el primer periodo. Un Deportivo Guadalajara que había estado muy serio pero no brillante y que mejoró ostensiblemente en el segundo tiempo. No dejó maniobrar apenas al Sanse, algo que tiene mérito debido a la calidad de sus futbolistas y poco a poco le fue ganando la partida. Primero Abel Molinero, Verdú cabezazo al larguero que acaban de ver hasta que llegó el único tanto del encuentro. Un golazo porque si no, fíjense cómo baja el balón. Abel Molinero control orientado y zapatazo con la zurda para hacer el 1-0 que a la postre sería definitivo. Nos recreamos viendo la repetición, qué bien la pega el extremo que se va a celebrarlo con el fisio del club en el banquillo. Y a partir de aquí el Deport pudo incluso aumentar su ventaja, solo le faltó un poquito de puntería. Aquí incluso llegó a pedir penalti, discutido, no lo concedió el colegiado pero el Deport fue muy superior sobre todo en los segundos 45 minutos. Tres puntos de oro en el primero de los dos partidos que tiene de manera consecutiva en su feudo. Su víctima, la Real Sociedad B. Por eso no es de extrañar que a la finalización del partido y ya en rueda de prensa el técnico del Deport Carlos Pérez Salva Chua estuviera más que satisfecho. Por su parte, el entrenador de la Real Sociedad B decía que habían jugado hasta ante un candidato a la promoción de ascenso. Hoy muy contento, no solo por el resultado, no separo un poco el resultado sino por el trabajo, por la semana complicada con un montón de jugadores que están enfermos. Y por los jugadores que cuando salen al campo se parten la cara por la camiseta y creo que es de valorar, independientemente del resultado que creo que ha sido justo. No les hemos dejado hacer nada, para mí, un equipazo con jugadores que van a llegar muchísimos a primera y de hecho ya están jugando. El viernes ya les pusieron un avioncito a dos para que viesen aquí directamente a Madrid del partido de primera división. Entiendo que es el rival muy bueno que hemos tenido frente hoy. A dos pasa lo que pasa, el Huesca también se puede poner con 43 y nuestra idea era esa, ganar hoy para la semana que viene, intentar quedar por delante del Huesca. Pero hay que seguir, no está hecho hoy ni bien de empatado, ni habiendo perdido, ni habiendo ganado. El equipo tiene que seguir trabajando y intentando ilusionar a la gente, que vea que vamos a darlo todo hasta el final. Solamente tengo palabras para felicitar al Guadalajara porque creo que ha hecho un partido digno, un poquito de lo que puede ser el equipo. Un equipo serio, con jugadores de muchísima calidad, con gente muy experta atrás y que es un serio candidato al playoff. Por nuestra parte, pues bueno, ya te digo, yo creo que una primera parte en la que hemos estado bien, yo creo, y en la que hemos perdonado quizás en exceso. Y vemos ahora los resultados de la jornada número 25, que nos deja la goleada del Huesca. El nuevo líder por cuatro tantos a uno frente al Leioa, ganaba también el Baracaldo al Socuellamos. Empataban a uno a Morevieta y Real Madrid-Castilla. Victoria por la mínima del filial del Athletic de Bilbao frente al Rayo Vallecano B. A tres empataban el Tribal Valderas con Las Palmas B. Fue labrado a uno con quense uno, cero uno ganaba el Tudelano en el campo del filial del Getafe. El Atlético de Madrid B ganaba por dos a cero al exlíder el Real Unión de Irún. Toledo uno sexta, River cero. Y Deportivo Guadalajara uno, Real Sociedad B cero. Consecuencia, hay nuevo líder, como hemos dicho. Primero se pone el Huesca con 43 puntos, igualado también a 43 puntos con el Real Unión de Irún. Tercero es ahora el Castilla, también con 43, cuarto el Athletic de Bilbao B con 42. Sexto el Deport con 41, pero fíjense que a tan solo uno de los play-offs y a dos del liderato. Importante así la victoria, como hemos dicho, del Deportivo Guadalajara. En descenso Tribal Valderas con quense Rayo Vallecano B y Las Palmas B. En promoción para evitarlo el Leioa. Y la jornada que viene, la número 26, Promete, Socuellamo Leioa, Real Madrid-Castilla, Baracaldo, Rayo B, Amor Evieta, Las Palmas B, Athletic B, Conquense, Tribal Valderas, Tudelano, Fuenlabrada, Real Unión, Getafe B, Sestado River Atlético de Madrid B, Real Sociedad B, Toledo. Y atentos, partidazo, porque podría incluso ponerse líder el Deportivo Guadalajara, domingo 4 de la tarde, Deportivo Guadalajara-Huesca. Y esto respecto a la Segunda División B, repasamos ahora lo que fue el partido del Marchamalo. Visitaba al Ciudad Real, un Ciudad Real que necesitaba ganar para seguir en su lucha por la permanencia. Partido también que arrancó con ese minuto de protesta que se había acordado en la reunión de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Insistimos, protesta en contra la medida del CSD que quiere hacer cotizar a todos los empleados de los clubes modestos. El choque fue muy vivo, con ocasiones en ambos bandos, pero al final el Ciudad Real iba a ganar por dos tantos a uno. Malogró sus oportunidades el Marchamalo, como esta que acaban de ver nada más iniciar el partido. E iba a cobrar ventaja después de materializar este penalti, juzguen ustedes, si hubo o no empujón. Los futbolistas del Marchamalo lo protestaron muchísimo. Lo cierto es que el árbitro lo señaló y Gesute en el minuto 58 del segundo periodo hacía el 1-0. Más ocasiones marradas por el Marchamalo, como esta que acaban de ver a puerta vacía. Y jugadón de Manolo aquí, que se lleva el balón y al final lo saca con la mano el defensa del Ciudad Real. Lo vemos también repetido. Penalti, que parece claro, puesto que obstaculiza ese centro chut. Y Dani Cabanillas, el pichichi de los gallardos, que no iba a fallar en el 77. 1-1. La lástima es que en el 90 Juanfri, con este golazo, iba a hacer el 2-1 definitivo, dejando con la miel en las labios a un Marchamalo que, insistimos, no conoce la victoria. En lo que llevamos de 2015 a la finalización del encuentro, valoración por parte del técnico de los verdes y blancos, Juan Alonso. Triste, ¿no? No me voy para nada triste porque, bueno, pues mis jugadores han desplegado, pues eso, un derroche físico. Para mí la segunda parte impresionante. Y, bueno, pues creo que hemos superado tanto físicamente como en juego al Ciudad Real. Al final no ha podido ser, yo creo que, bueno, resultado injusto, pero bueno, ante todo felicitar al Ciudad Real por la victoria. Creo que a día de hoy está conseguida y, bueno, pues dijimos que a partir de cuando logramos la permanencia, pues a disfrutar de lo que quedara de competición y, bueno, pues que la competición nos pondría en nuestro sitio. Bueno, vamos a repasar también íntegro los resultados de la jornada número 25 en este grupo 8 de tercera división y nos vamos a dar una vuelta por la clasificación para ver cómo está la cosa, sobre todo para el Marchamalo. Resultados, primero, Atlético y Bañez 2, Las Pedroñeras 1, Villarrobledo 1, Toledo B3, 3-1 ganaba también el filial del Albacete al Villarrubia. Empate sin goles entre el Quintanar y el Madridejos, 3-1 se imponía el Manzanares al Mora, 2-4 ganaba el Daimiel en Alcázar al Gimnástico. El partido que acaban de ver, Ciudad Real 2, Marchamalo 1, empate a 2 entre Almagro y Almanza, 1-0 ganaba el Club de Fútbol Talavera al Puerto Llano y el Egin, que ya saben que ha abandonado la competición, resultado federativo de esta jornada, 2-0 que le dan a la jineta frente al equipo del Egin. La tabla se queda comandada por el Club de Fútbol Talavera con 52 puntos, segundo es el Almanza también con 52, tercero el Quintanar con 49, cuarto el Madridejos con 48. El Marchamalo es sexto con 42, a día de hoy a 6 puntitos de los play-off. Por abajo, ya saben que está descendido el Egin, le acompañarían a día de hoy si acabara la competición el Gimnástico Alcázar y la jineta. Y la próxima jornada que ven en pantalla, ahí la tienen, será la número 26. 26, repetirá partido importante contra uno de los equipos de abajo, el Club Deportivo Marchamalo, que recibirá en la Solana al Gimnástico Alcázar. Seguimos hablando de fútbol para repasar ahora los resultados y los próximos compromisos de nuestros representantes en primera, preferente autonómica. Jornada variopinta en la que empataban a cero el Seseña con el Casar y empate también del Tarancón, en este caso a uno, con el Orche. 0-2 ganaba el líder, que no fallaba el Azuqueca en su visita al Yuncos, mantiene cuatro puntos de diferencia sobre el segundo, que sigue siendo el Torrijos, mientras el Deportivo Guadalajara B se imponía por tres goles a uno. Al Carranque, un Deportivo Guadalajara B que es quinto con 37 puntos. Para la próxima jornada, derbi entre Orche y el Casar, además Azuqueca, ciudad de Talavera y Deportivo Guadalajara B se seña. Y partido vibrante el que se disputaba el saludo por la tarde en la División de Honor de Juveniles, entre un Deportivo Guadalajara Juvenil a que sigue en racha frente al Hércules. Siguen colistas los de Joselu, pero se hacían con una victoria importantísima y además con más mérito, puesto que lo hicieron remontando este primer tanto que acaban de ver de Julio Algar para el Hércules en el minuto 13. Como decimos, siguen colistas con 16 puntos, bajan los cuatro últimos, pero tienen a día de hoy a tiro de siete puntos la permanencia. Con este tanto que acaban de ver, se ponía uno a uno. El Deportivo Guadalajara Juvenil 2 a 1 que también han visto y ya en el tramo definitivo Jorge hacía el 1 a 1, 2 a 1 de Gardel y en el tramo definitivo el 3 a 1 que lo iba a firmar Rafa, pero antes incluso iban a amarrar un penalti. Este es el último tanto ya en tiempo de descuento, un gol que iba a firmar Rafa, definiendo perfectamente en el mano a mano el Deportivo Guadalajara Juvenil que visitará al Valencia el líder en la próxima jornada. Y partido también importante el que tenían en la segunda división femenina, el Dinamo Guadalajara y en su caso en Vallecas frente al Rayo Vallecano B. Y la verdad que empezaron bien las cosas para las de Alberto Mendoza porque fíjense qué golazo se iba a marcar. Seila para hacer el 0 a 1 a domicilio. Gol de Seila como decimos, pero a partir de aquí ya iba a ser todo cruces para el Dinamo. Este es el empate en el minuto 45 por parte del Rayo Vallecano en el 70 ya en el segundo periodo después de ese gol psicológico. Y en esta jugada mal defendida hacían el 2 a 0 y en el 88 el 3 a 1 una derrota que deja al Dinamo Guadalajara séptimo clasificado con 29 puntos. Tiene a 9 puntos la segunda plaza. Se evaporan las ilusiones de intentar meterse en la lucha por el ascenso para las alcarreñas. Por cierto, la próxima jornada de nuevo partido a domicilio visitarán Alto Relodones. Cambiamos de deporte y hablamos ahora de baloncesto con la victoria del Ceba frente al Barcelona B. Un partido que dominaron de principio a fin. De hecho ya en el primer parcial de los 10 primeros minutos 25 a 13, 22 a 18. Partido sentenciado al descanso y triunfo importante porque les ha valido a los alcarreños para olvidar un poquito lo que fue la derrota en Copa frente a la Mix de Castelló. Los mejores, Max Solé con 18 puntos y 3 rebotes, 24 de valoración. 18 puntos también para Raúl Lázaro que estuvo muy bien sobre todo en la parcela ofensiva y 20 de valoración. Y Álvaro Frutos con 15 puntos y 20 de valoración completaron el tridente que marcó las diferencias ofensivamente. Hablando, Edu Durán pese a que seguía tocado jugó y anotó 13 puntos. El Ceba Guadalajara mantiene la cuarta posición, 12 victorias por 6 derrotas. Tiene a tiro de 2 la segunda y la tercera plaza. Y a tiro de 3 el ascenso directo que marca el Amix de Castelló. La próxima jornada visitarán al plazo. Y en la Liga Eva no pudo ser para el club baloncesto Azuqueca. El alza básquet que caía por 76 a 60 en el derbi regional que disputaba a domicilio frente al Villarrobledo. Ahí lo tienen en pantalla, 76 a 60 para los locales que no dieron tregua. Y eso que empezó muy bien el alza básquet con un 24 a 12 en el primer parcial. Más 12, una diferencia que se fue difuminando y que prácticamente ya había igualado el Villarrobledo al descanso. Después, en el tercer cuarto, 22 a 7 que ya dejó sentenciado el choque. La próxima jornada el alza básquet va a visitar al Alcorcón. Un alza básquet que mantiene la novena posición con 6 partidos ganados por 9 perdidos. El mejor de los azudenses fue José María Balmón Calvente con 19 puntos y 22 de valoración. Como casi siempre, Balmón sobresaliendo en su equipo pese a la derrota. Y había también partido importante para el Brihuega en la segunda división masculina de futbol sala. Un Brihuega que se volvía a enfrentar con sus fantasmas en casa. Ya saben que le está costando muchísimo ganar en el Virgen de la Peña. Y un Brihuega que conseguía ponerse frente al conjunto del oparrulo gallego que está de mitad de tabla para abajo en la clasificación. Por delante con este tanto que acaban de ver de Pepe en el minuto 7. Pero no bajaron los brazos ninguno, hecho menos los gallegos que en el primer periodo, en el minuto 10, igualaban la contienda con este tanto de Ismael. El Brihuega todavía en el primer tiempo iba a conseguir ponerse por delante después de esta buena jugada colectiva que iba a definir con muchísima clase Zamo haciendo el 2-1. Pero en el segundo periodo de nuevo se le vino cuesta arriba el Virgen de la Peña a un Brihuega que tuvo sus opciones pero que en esta jugada mal defendida veía como Íñigo en el minuto 25 hacía el que a la postra iba a ser el 2-2 definitivo. A partir de aquí se volcó el Brihuega, alguna contra muy peligrosa también por parte del oparrulo y un último doble penalti para los briocenses después de salvar aquí, como han visto, un gol que ya prácticamente se cantaba. Cuarto pasa a ser el Brihuega con 35 puntos, también empató el antequera que marca el ascenso directo con 38. Por tanto, no hay demasiadas diferencias. A tiro de 3-10 en el ascenso directo, aunque el Brihuega tiene la próxima jornada un hueso duro de roer puesto que visita al líder, al filial del Barcelona, que ya saben que dirige el estético del gestés Andreu Plaza y que va en primera posición con 43 puntos pero que no puede optar al ascenso al tener equipo en superior categoría. Y nos vamos a despedir con los resultados que nos han deparado, tanto la tercera en futbol sala, la tercera división en futbol sala, donde solo jugaba el CD de Guadalajara y además lo hacía goleando por 6-0 al Olías, descansaba el Atlético al Monacid. La próxima jornada ya sí que disputará el encuentro liguero. Los dos, la Solana CD de Guadalajara e Infantes Atlético al Monacid. Y vamos a ver también los resultados en la segunda división, en este caso femenina, donde tampoco ha sido una jornada propicia para nuestros dos equipos, ni para el Chilo Eches ni para la Lobera. A dos empataba el Chilo Eches en su visita al Futsi, 0-1 caía en su cancha en la Lobera frente al Leganés. La próxima jornada tendremos derbi entre el Chilo Eches y el Alobera. Pues hasta aquí los deportes en nuestro informativo, más en la segunda edición con José Luis Arcángel y yo les espero a las diez y media en nuestro deporte con invitados, tertulia y amplios resúmenes de todo lo que acaban de ver. Que pasen un buen día, nos vemos esta noche. ¡Gracias!